Música Música Rosa linda, rosa linda Música Música Solo tú sabes que es muy bien, en la verdad con la cura, en esta dulce de una tortura, con el ruido que es más, es como bien. No te supongo ninguna razón para sumar, es una infección, sabiendo como el tiempo ya no existe junto a ti, me siento tan feliz cuando me llevo de tus brazos a la libertad. Ay amor, quédate muy dentro, aquí está tu voz la linda para vivir tus sueños. Ay amor, que me estoy muriendo, aquí está tu voz la linda que solo quiere tus besos. Ay amor, ay amor, aquí está tu voz la linda para vivir tus sueños. Es la locura que me tortura, porque te llevo muy dentro. Ay amor, ay amor, es esta tu voz la linda que solo quiere tus besos. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay amor, ay amor, ay amor, es esta tu voz la linda para vivir tus sueños. Es la locura que me tortura, porque te llevo muy dentro. Ay amor, ay amor, es esta tu voz la linda que solo quiere tus besos. Rosalina, 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 Ay amor, ay amor, es esta tu voz la linda que solo quiere tus besos. Rosalina, 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 Ros